Aprender inglés no tiene por qué ser algo aburrido. Esto es lo que ha quedado patente una vez más en la nueva edición del Summer Camp de Benicassim, que se desarrolla el 25 de julio al 1 de agosto en el albergue juvenil argentina a 13 kilómetros de Castellón. Este lúdico campamento de inglés ofrece una dinámica propuesta que mezcle actividades náuticas y de multiaventura con el aprendizaje de la lengua inglesa. El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha asistido a la entrega de diplomas de los participantes y ha destacado el papel fundamental que juega el aprendizaje del inglés en la educación de nuestros jóvenes. Porque entendemos que la formación es una de las bases para que nuestra juventud, que efectivamente está atravesando momentos de dificultades laborales, creemos que la formación a estas edades es la base para que efectivamente tengan mayores posibilidades de su desarrollo laboral con el tiempo. Cabré ha recordado que los jóvenes son una prioridad para el Consejo, porque sin ellos será imposible salir de la crisis. Y ha cifrado en más de 22 millones de euros el presupuesto destinado por la Generalitat este año a políticas de juventud. Un total de 320 jóvenes de entre 11 y 17 años han participado este año en los campamentos que se desarrollan durante el mes de julio organizados por el IBAJ. En esta edición se han aprovechado los recursos propios de la comunidad valenciana, tanto de albergues como de campamentos para reforzar el aprendizaje del inglés.